Cuba es una vergüenza para el mundo occidental y muy especialmente para la Unión Europea, donde tiene a muchísimos cómplices, que son los que mantienen a esa dictadura criminal, a una dictadura asesina que no solo aplasta desde hace 65 años a toda su población de una forma brutal, sino que extiende el veneno del narcoterrorismo por todo el continente y que ha logrado también crear esas situaciones sangrientas de tragedia y dictadura en otros países. No ha hecho más que exportar miseria, hambre, dolor, terrorismo y sangre. Eso es lo que ha hecho Cuba y aquí esto está lleno de protectores y el primer protector que debiera estar aquí se llama Borrell. Por eso es un escándalo Cuba y hace falta que acabemos con ese acuerdo indigno que encima financia esa dictadura asesina.